La rutina ha cambiado literalmente un montón. Hoy los días son mucho más autónomos, de alguna manera tú mismo manejas lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y eso ha sido muy chévere, ha sido muy constructivo, también ha sido un reto muy grande en partes donde había debilidades o donde simplemente había faldencias. En el caso puntual de la música, pues por decir, yo no me sabía grabar. Yo iba a un estudio a que un ingeniero me grabara y entonces yo me enfrentaba con la letra, con la melodía, con lo que me tuviera que enfrentar, pero no con el tema de grabarme. Y así ha empezado a ser desde que empezó la cuarentena, era de esas cosas que tenía pendientes por hacer y ya no le di más larga. En la cuarentena empecé a grabarme, empecé a practicar y bueno, hoy en día esta canción que estamos lanzando es grabada 100% en mi baño. Por Cosas del Destino me llegó una canción en voz de un compositor pautada para el Jane y yo dije, esa canción es tan bacana, pero es como para el Jane y bueno, eso quedó ahí. Era simplemente mostrándome el trabajo a los compositores y a los dos, tres meses le escribí al Jane y le dije, Jane, ve, ¿y esa canción qué? Pero como que la tenía ahí y dije, bueno, no, vamos a hacerla. Me mandó los archivos, empezamos a trabajar en ella y bueno, logramos un color bien especial con esta canción. Sí, todo se ha hecho en cuarentena. Lo que más tiempo me tomó, lo que te dije, voy a aprender a grabarme. He hecho algunas canciones de más que tengo ahí guardadas, pero volví hace poco a grabarla, pues antes de mandar las voces finales, volví, grabé las voces y ya me quedaron súper bacanas. Y bueno, lo que viste ahorita, que es un material que quedó muy chévere, todo hecho en cuarentena, el video también, cada uno en su ciudad tuvo sus restricciones. La idea de la bicicleta funcionó bastante bien, la producción fue de muchos productores, pero cada uno en su ciudad grabando al artista. Reunimos todo aquí y de ahí mi hermano le dio el look general con las ilustraciones cuadro a cuadro que se le hicieron, que quedaron muy bien. Yo de alguna manera busco un color con mi propuesta musical que no puedo abandonar. Buscar ese norte ha sido como una de mis misiones y esta canción tiene ese norte, tiene esa buena energía, tiene esa buena onda. De alguna manera es un shot refrescante esta canción y por eso me sentí tan contento, tan complacido de encontrarla, porque después de detente dije, no puedo salir con cualquier canción, tengo que salir con algo duro y encontré la canción y es esta, cuenta conmigo. Seguir trabajando en mi segundo álbum, seguirle regalando sencillos de ese segundo álbum que apenas empieza, porque sería, cuenta conmigo, el primer sencillo. Entonces, bueno, seguir colaborando porque este álbum sí vendrá con bastantes colaboraciones y sorprendiéndolos con reggae, que esa es la magia que trae este álbum. Todavía no puedo hablar de las que no he lanzado, pero hay gente muy chévere ya grabando, que ya grabó incluso en canciones del álbum, reggaetoneros clásicos, como por no decir nombres y sorprenderlos. Ya voy casi por la mitad de las canciones, entonces yo creo que viene un álbum muy bonito. Gracias. 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 Gracias.